Estas imágenes corresponden a una vivienda en Barrio La Pradera en San Isidro del General y fueron captadas el 20 de junio anterior. Esta situación con el agua tiene muy preocupados a los vecinos de esta zona. Pero el problema que nos preocupa mucho, mucho, especialmente a nuestra familia, además que tenemos una bebé recién nacida, es que entre estos trabajos que están haciendo la maquinaria de la municipalidad, por el peso que tiene, ha estado quebrando tubos y al quebrar los tubos nos quitan el agua más de mediodía y ya cuando el agua vuelve, vuelve, pero vuelve con tierra. Entonces usted en el momento ve el agua chorrear así en salir con Barrio y ya luego empieza a salir limpia, pero cuando usted le pone tensión, cuando usted la pone en un vaso o cuando usted la pone en la tina de la bebé, usted ve que en el fondo empiezan a unirse las partículas y está la tierra en el fondo. Cuando nos damos cuenta, el agua está llegando sucia con tierra y bueno, en algunos casos yo lo que hago es que la envaso en algo transparente para poder ver si el agua me está llegando limpia porque es la única manera de ver si está llegando limpia y la verdad es que bueno, en mi caso personal a mí me asusta tomar esa agua porque no sé si me voy a enfermar. Hace días viene el agua con barro y uno no se puede estar tomando el agua así. Eso yo hace días lo vengo viendo, lo que pasa es que ahora aquí está la oportunidad esta, pues se dice que es cierto. Yo lo puedo comprobar porque el agua llega con barro. Los vecinos consultados por Canal 14 dejaron claro que buscaron respuestas sobre la situación con el agua en acueductos y alcantarillados y con la municipalidad de Pérez Celedón. Sí, hemos buscado respuestas con la municipalidad, la municipalidad, los encargados dicen que es responsabilidad de la IA, que mientras que ellos trabajen tienen que estar una cuadrilla de la IA en el sector específico, que no se ha visto hasta el momento, tal vez se ve en otra zona del barrio pero no ahí, la afectación es de toda la comunidad y también hemos buscado respuestas con la IA, lo que dijeron alguna vez fue que iban a venir a abrir las tuberías para que saliera la contaminación pero no lo han hecho tampoco. En acueductos defienden que ellos tienen personal para atender la situación en la tubería de esta zona. Yo tengo gente colaboradora ahí en cuanto se quiebran tubos y ojalá no se quebrara ninguno, porque así la tubería no va a succionar tierra para que les llegue a los vecinos, pero sin embargo cuando sucede eso los compañeros de la IA inmediatamente responden para cerrar las válvulas y así no les pase el agua sucia, sin embargo siempre se escapa algo de alguna suciedad de la zanja que están haciendo, de la apertura que están haciendo y entonces les llega a los vecinos, pero eso no es de preocuparse, o sea, eso es tal vez por un momento, no es que siempre les va a llegar agua sucia y que van a tener algún problema. Una afectación en la salud por el agua que llega a las viviendas es la mayor preocupación que existe en la pradera. Es un tema de salud porque por lo general pueden venir diarreas, diarreas y males de estómago y eso puede afectar, ¿verdad? En el IA hacen el llamado para que las personas que tengan una afectación constante en el agua se presenten a las instalaciones de inmediato para atender el caso de forma personalizada. Una persona, como dijimos ahorita, le llega al agua sucia por varios días, sí debe presentarse acá o hacer una nota para verificar qué es lo que está pasando, especialmente con ese servicio que la persona está quejándose, pero así normalmente eso no tiene ninguna consecuencia. Los problemas comenzaron desde que se dio inicio a las obras en las calles de Barrio La Pradera, por lo cual los vecinos alegan una falta de coordinación entre la municipalidad y el IA. Bueno, es que es como la coordinación entre la municipalidad y el IA, pero como que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Están trabajando, Jeffrey, de la mano, municipalidad y acueductos en este trabajo, porque ellos a veces hablan como falta de comunicación entre las partes, ¿están trabajando de la mano ustedes en este caso? Mira, en esto hay una realidad, don Johan, y es que realmente en nuestro cantón y a medida que vamos explorando cada una de las calles, o sea, vuelvo a insistir y a remitir un poco lo que dice la legislación, la legislación en cuanto a lo que es las tuberías, hablan de que deben estar a un margen del cordón y caño, o sea, sobre los sectores del cordón y caño, y hacia el lado adentro del cordón y caño, eso es lo que establece la legislación en eso, y al menos en 80 centímetros de profundidad. Bueno, aquí nos hemos encontrado tuberías a 30 centímetros de superficialidad, sobre la misma calzada, o sea, en el momento en que vamos gaveteando, o sea, que vamos descubriendo o haciendo la profundidad de cada una de las calles, nos vamos encontrando las tuberías, y a partir de esos hallazgos, seamos así porque no hay planos certeros, concretos, de lo que es la red potable de nuestro cantón, conforme nos vamos encontrando eso, pues ahí es donde van acudiendo los señores de ecuaductos y alcantarillados, a ellos se les notifica de dónde se inician, o sea, dónde vamos a estar trabajando, sucede en el tema asfalto, sucede en el tema cementados. En la municipalidad piden paciencia a los vecinos, en medio de una obra que asciende los 173 millones de colones. La inversión que estamos realizando ahí, y los esfuerzos que estamos haciendo, municipalidad, acueductos y alcantarillados, porque también vamos aprovechando, hay muchos sectores donde se va aprovechando y ubicando un diámetro mayor de lo que son las tuberías, si eran de determinado diámetro más pequeños, pues vamos aprovechando y ubicamos otros diámetros. Nosotros como municipalidad, pues también disponemos, tratamos de darle disponibilidad a los equipos para que lo que es el sembrado o el sanjado de esa nueva tubería, que se va reubicando, pues también se lo ponemos a disposición de los señores de acueductos y alcantarillados para que el trabajo sea lo más rápido posible y pues tenga la menor afectación posible a nuestros vecinos ahí del sector. En SNSUR Noticias quedamos atentos a una situación preocupante en un barrio que está a poco más de un kilómetro del centro de San Isidro del General. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!